No, a ver, mi tía... Soy la tía Elsa de Hyde Mi tía Elsa Su tía Elsa, si es pasado Siguiente pregunta ¿Hicieron otra pregunta? No A ver, eh... Ven preparando las canciones, Crisito, que vamos a cantar algo ahorita antes de lanzarnos la foto Ajá, ya Karen y su esposa pidieron... ¿Para cuándo? Bueno, pregúntale a ella Pronto A mí me encantaría tener un chavo, pero no yo Porque, mira, a mí me sale un uñero y a mí me duele la vida y yo me pongo mi cola, y yo lloro Yo no me imagino yo como un muchacho pateándome la vaina, voy a ordenar a Cristian, a Elby y a quien sea Entonces, yo prefiero esperar Los antorres, y no se la vomita de año Y yo que me deprimo, imagino Mira, yo voy a dejar de adelgazar primero Y los kilos Los kilos de paso, porque yo sé que me quedo Queda preñada, y no voy a hacer una embarazada normal Y a carajo, voy a engordar 200 kilos para tener un muchacho, no dos Entonces, yo prefiero esperar Me quedo con Matías por los momentos Siguiente pregunta Ay, me ha un dolor Nada Valencia para cuándo 18 de febrero 18 de febrero, ya está la entrada La venta antique al mundo Vayan y las compran de una vez Coño, ¿Cuánto la dejamos? ¿Dónde está Gabriel? 4 mil bolos Porque la primera vez Estaban muy caras Yo vi que estaban muy caras De coño, o sea 12 mil bolos de verdad Que me parece injusto Tanto para ustedes como Bueno, para mí no Pero para ustedes Mira, a veces menos es más Entonces, definitivamente Yo prefiero tener La sala repleta de gente A menor precio A tener dos personas Y ya O sea, tuvimos que hacer Todo este cambio Porque definitivamente ahorita Para como están las vainas Más bien le agradezco yo a ustedes Que hayan conseguido el efectivo Para estar aquí Porque yo sé Por lo que estamos pasando Todos en este momento Que pronto vamos a salir De eso ¿Qué pasa? Ya te quedas una pregunta ¿Qué pasó una pregunta? Pero como me interrumpen Así si yo estaba Hablando ya De la parte económica Del país Y me estaba inspirando La mía con la mirada Es la de Cuento del Cachito ¿De ella? Sí ¿Te gusta? ¿Te gusta? María Clara ¡Venga el año! Esa mierda tengo 20 años conociéndola Cuando nos conocimos Ella me empezó a echar los perros Yo le gustaba Pero le dije No, María Prefiero ser tu amiga Y fíjate Menos mal que me hice caso Ya han pasado 20 años Yo sigo siendo más joven que ella Y... Chévere, no va bien A ella le gustan mayores Muy mayores Vienas Eh... Casi muertas Siguiente pregunta No le digan que dije ¡Venme, mi amor! ¿Quién se hizo Agarrarse a Matías Paratí? Matías Escudido Matías Escudido Matías Escudido María Clara Baja me montó un gacho Y quedó preñada O sea, ese muchacho era mío Yo me calia esas lágrimas ¡Mana! 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 Cuando yo estaba con la mamá de Matías Yo había terminado con la mamá de Matías Como tres veces, ¿no? Por eso es que se creaban esas Por culpa de esa coña madre Entonces... Yo vuelvo con la mamá de Matías Y la coña madre de Montacacho Con un tipo Y un día llegaba con una vomitadera Y yo estoy pensando Que la tipa Tiene tantos problemas conmigo Que... ¡Ay, marica! La hice vomitar de la rechera que ganó La ingenua Quinto día La caraja seguía vomitando Y yo decía No, mira, ya un momentico Aquí está pasando una vaina Cuando me enteré que estuvo Que estaba preñada Yo me iba a morir O sea, literalmente Yo esa noche estaba haciendo Vanesada Reloader Que fue la segunda versión de Vanesada Que yo hice Me estaba muriendo No me iba a presentar De verdad, me morí Me morí, volví a nacer ese día Seguí con ella Como que dos meses más Pero no pude No pude Mi corazón no dio para más No aguantes Aparte que la barriga La absorbí yo Porque ella me agarró a rechera Toda la barriga Los nueve meses Me odiaba Odiaba como yo comía Como yo caminaba Como yo vivía Ahí está Matías Se reía igualito que yo Come igual que yo Allá está con salsetomate Y toda la vaina Cuando Matías nace A mí me llaman Y me dicen Ven a ver a Matías Que ya nació Me aparezco en la clínica Apenas le sacan El carajito de la cocoya A la madre Yo estoy de afuera a parar Que están todas las amigas cachaperas Me faltan de ellas Porque son unas fantasas Las odio a todas Horrredes Me parecen en presidiaria Las amigas de mía Y son de ellos Y yo estoy de afuera Yo nada más quedando aquí Yo estoy de afuera Y la cara a la enfermera Me saca al niño Y me lo pones en la cara Desde ese momento Dije Coño a la madre Me jodí Porque me enamoré de Matías Desde que lo vi Y bueno Y hasta el sol de hoy Es mi tiki-tiki-tiki Lo amo cuando tú Si Así lo amo Río Siguiente pregunta ¿Ya? ¿Ya? Cuidado Cuidado No, no tienes pensado hacer más show en el mundo ningún? Más nunca en mi vida Siguiente pregunta ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Esa en el medio Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué sientes cuando las personas te dicen que te necesitan para vivir? O sea, que se pare y tienen que... Verga, es arrecho ¿Escucharon ahí atrás? Sí Es arrecho porque a veces... A veces uno se levanta con la empalizada en el piso Y llega alguien y me dice Sin ti no puedo sombreír Sin ti no puedo respirar Me cantamos una canción de Bisbal by Nancy Y yo a veces no entiendo ¿Cómo? Teniendo yo a veces la moral por el suelo Puedo levantarte a ti de alguna parte Perdón, que eso me ha ayudado a mí a levantarme de muchas cosas también Yo también soy un ser humano Yo sufro, yo cuadezco, yo lloro, yo me tiro en esa cama, yo me deprimo Escucho una canción y lloro otra vez Y voy al baño y lloro otra vez Y a veces no sé cómo empezar a levantarme Me dan ataques de ansiedad Me quedo pegada Y dije, coño O sea, yo soy el pilar de mucha gente para muchas cosas Entonces, creo que yo a veces digo, coño Bueno, yo vine a esta vida a ser mi propio pilar Yo tengo mi gente Lo que pasa es que no siempre ven a mi gente Yo digo, mi gente, esta mierda Yo tengo 20 años conociéndola Crisito, mi gente, Heidi Elvige, que es parte de mi gente Mis amistades, como les dije Son amistades en blanco y negro O sea, son personas que están conmigo desde que estamos en primer grado De primaria Yo no conozco ¡Mana, hermana! Ella es más mayor que yo Entonces, yo conservo a mi gente de toda la vida Pero no la muestro siempre Poco a poco ustedes han ido viendo amigos de toda la vida Ya vieron a Beatriz Osorio Que es una caraja Yo tengo 15 años también conociendo O sea, yo tengo mis pilares allí Lo que pasa es que a veces los abandonas Porque sientes que lo que tienes es lo que te va a ayudar Y es mentira Nadie te conoce más como aquellas personas Que tienen muchísimos años conociéndote Hay personas en mi entorno Que tú no le puedes venir a hacer un cuento mío O sea, tú no puedes llegar a decirles No, que Vanessa está en la italiana No, eso es mentira O sea, yo tengo 20 años conociendo a Vanessa Y todavía la trato Y eso es mentira Entonces, por eso es que a mí me da mucha risa ahorita Cuando mucha gente quiere venir a decir Que yo soy conflictiva Problemática No, aquí yo soy clara Yo le digo las vainas de la gente en su cara Al que le guste chévere Y al que no Que se vaya a chupar un cactus ¿Me entiendes? No a todo el mundo le gusta que le diga las vainas en su cara Y ese es el clave problema ahorita Pero yo estoy muy complacida Con saber que todos los días tengo que levantarme por algún motivo Porque quizás alguien se siente muy mal ese día Y si yo le puedo regalar una sonrisa Digo, bueno, el trabajo está bien hecho O sea, no importa lo monetario Me importa que de repente esa persona te ve en la calle Y te clave un abrazo Que te vuelva a juntar todos los pedazos Ay, me encantó esa parte Gracias, Poliota ¡Aplausos! 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 No cambiaría absolutamente nada No me arrepiento de nada Como dice Edipia Edipia Vamos a... ¡Lánzame algo, Cristian! Deja de verme con esa cara de odio, ese pelo azul ¡Aplausos! 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 ¡Vuelvo a volar hasta mi vida Que me salgo y mi vida para ti ¡Aplausos! 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 No quiere trabajar, mi rey ¿Te has arrecho? ¡Aplausos! Yo me la llevo con más monos de Jay Eso me acuerdo ahora a mí Me la he visto ahorita Es de toda la vida Es un car ¿Ah? Es un car ¡Sí! ¡No! ¿No? ¿Ya? ¿No? Mi chiquita dice que siempre está en la calle ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya te olvide! ¡Vuelvo a ser libre otra vez! ¡Aplausos! ¡Vuelvo a volar hasta mi vida Que estaré lejos y prohibida para ti Me lavaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo insomano En lo increíble que vos fue De vivirme completamente enamorada Hasta nunca era malo que nací, me dijiste que jamás podía olvidarte, que después quería abandonarte y a pedir que te la crees. Me luché en un teador que me tenía y se fue, y ahora ya te olvidé, y ahora ya te olvidé. Y no voy a poder dar mi concierto en el poliedro, pero nos vamos a empezar a hacer las fotos de una vez, ¿verdad? Así que vayan haciendo su poliedro.